la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo... de la mano Y listo Un... ¿Dónde ves? ¿Dónde por uno a los pies? ¿Dónde. Ahí empezamos a un chavón 2,3,4 ¡Sí! Correct! Agua de tres, ¿no? Agua de tres, ¿no? ¿Parpites? Es el chavo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!